¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Cállate! 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 Bueno, yo creo que la gente se tiró con todo. La chota todavía está en fila. Gracias a Dios. ¡Vacán! ¡Ganamos! ¡Gracias! ¡Dónde! 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 ¡Dónde es lo malo! ¿Cuáles no son vosotros? Un saludo a la familia A todos los jugadores Que en verdad creyeron en mi Tenía una para De 5 meses Gracias a Dios Porque hay un Dios en el cielo Y se dio por eso Gracias, gracias, gracias Saludos a Venezuela Gua, gua, gua